¿Qué tal estoy? Bien. No lo dices muy convencido. ¿Ha estado alguien ahí aquí? ¿Cuándo? ¿Esta mañana no? ¿Por qué? No ha venido nadie. Que no, Jackie, ya te lo ha dicho. ¿Y el sombrero? ¿Qué sombrero? Este. Que está aquí. Y que no es mío. ¿Y qué buscamos en la vida? ¿Y qué buscan en la vida? ¿Y qué buscas tú? Contradiciones y acciones que te desbancan. Miradas y focos que te delatan. Acatas las normas y pierdes las formas. ¿Sabemos soportar la verdad? ¿Buscan tus entrañas la visceralidad? Queremos placer y pasión. De que me veros asusten descontrol. Conciencia invisible. Eh, ¿vas a beber? ¿Vas a pillar? ¿Vas a volver con Verónica? ¡No, coño, que no! Eso es, libro grande. Página 307... No, espera. Jueces, 19-17. Lee. Cuando al levantar los ojos vio al viajero y le preguntó. ¿De dónde vienes y a dónde vas? ¿A dónde vas? A caminar, a pensar. No, no, Jackie. ¿A dónde vas? A caminar. Joder, Jackie, es una metáfora. Joder. Joder, no, Jackie. ¿Y qué buscan en la vida? ¡Pero que voy a cantar la categoría de paciencia que la arranco por la boca! ¡Paciencia! Mira, cuando conocí a Rafa ganaba 200.000 al año como asesora de bolsa. Y salía con un fijazo galerista que tenía un jaguar y quería casarse conmigo. ¿Y qué fue lo que hice? Escuchar a Rafa. Escucharle que embobada en una reunión de alcohólicos anónimos. Joder, el puto mago de las palabras. Pero si la violencia se presenta, se la dejas a Julio. Julio. Sería un perfecto caballero hasta que me digas las palabras mágicas. ¿Qué palabras mágicas? Pee water. Pee water, my friend. Esas son las palabras mágicas. Tú digas y... ¡Guau! 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 ¿Dónde están mis suegras? Que le den por culo a tus suegras. ¡Gracias a los de todas nuestras puta generaciones! ¡No! ¡No! ¡Guau! ¡Guau!